Yo quiero ir a la fiesta, mamita, yo quiero ir a bailar Yo quiero ir con mi negra querida, yo quiero candombear Prepárame la ropa, el calzado, los guantes colorados Que hoy es la fiesta del santo y al Dios, hay que cantarle Yo quiero ir a la fiesta, mamita, yo quiero ir a bailar Yo quiero ir con mi negra querida, yo quiero candombear Prepárame la ropa, el calzado, los guantes colorados Que hoy es la fiesta del santo y al Dios, hay que cantarle Hay que cantarle, mamá, hay que bailarle Hay que tocarle el tambor, hay que rezarle Pues si se llega a enojar, no va a ayudarle Qué linda la fiesta que está, ya no puedo más Vámonos mi negra de aquí, que ya estoy cansado Y me duele mucho a los pies, me voy a desmayar Es que el santo dice que no, que me perdone Ay, qué cansado que estoy, que me perdone Pásame la guantesca Pásame la guantesca Pásame la guantesca Rico, rico, rico Hay que cantarle, mamá, hay que bailarle Hay que tocarle el tambor, hay que rezarle Pues si se llega a enojar, no va a ayudarle Qué linda la fiesta que está, ya no puedo más Vámonos mi negra de aquí, que ya estoy cansado Y me duele mucho a los pies, me voy a desmayar Que si el santo dice que no, que me perdone Ay, qué cansado que estoy Que me perdone Cansadito yo Que me perdone Ay, qué cansado que estoy Que me perdone Ay, qué cansado que estoy Y voy Mañana temprano Que me perdonen